La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Noche de paz, noche de amor Hoy llevo la salvación Tiene la tierra la paz del Señor Tiene a los hombres la gracia de Dios Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia